Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Azara Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy os voy a mostrar todos los bolígrafos Big Crystal que hay en el mercado. Vamos a ver la diferencia de cada uno de ellos, para qué sirve o para qué los podemos utilizar y para qué tipo de letra o de caligrafía recomiendo cada uno de ellos. Como vemos está el Big Crystal Fine, el Big Crystal Medium, el normal, el Big Crystal de 1,6 milímetros y el Big Crystal Soft. Vamos a conocerlos más de cerca. Muy bien, empezamos por el Big Naranja, el Crystal Fine, que es imposible no acordarse del anuncio de Big de los años, no sé si 80 o 90, que decía Big Naranja escribe fino, Big Crystal escribe normal. Dos escrituras a elegir, Big, 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 Big. Y esto delata la edad que tengo, que yo me acuerde de este anuncio. Si os acordáis vosotros de este anuncio, dejadme comentarios porque más o menos sois de mi época. Bueno, lo que os decía, Cristal el Naranja Fine escribe fino, así que os voy a mostrar cómo escribe. Así vemos cómo Big Crystal Fine escribe fino, tiene un trazo muy delgado y yo lo recomiendo para personas, o bien que tengan la letra muy pequeña. Imaginaos que escribís así de chiquitito. Incluso, pues permite la distinción de los trazos a pesar de tenerlo muy pequeñito y para caligrafías de tipo artístico que requieran un trazo también muy fino, que sea así como muy elegante, ¿no? Imaginaos. Aunque no sea un bolígrafo de caligrafía, pues se puede aplicar para ciertos estilos o, bueno, pues ciertas opciones que necesiten este trazo fino. Vamos ahora con el Big Crystal Normal, que si os fijáis, la nomenclatura es cristal medium, medium, medio. Es el trazo medio actualmente de Big. Fijaos que tengo algunos trazos que se me mueven. ¿Qué pasa? La punta de estos bolígrafos Big y el agarre no es muy sólido, no son de gran calidad, son económicos. Por lo tanto, para caligrafía nos pueden resbalar un poco, sobre todo si el papel es satinado. Y es posible que algunos trazos, como me ha pasado aquí, se me muevan sin que yo mueva la mano. Entonces, bueno, esta es una de las desventajas que pueden tener un bolígrafo como Big. ¿Para qué lo recomiendo? Para letra de tamaño normal. Para una escritura diaria, sobre todo, si sois zurdos y no habéis podido corregir todo el tema de la postura, es decir, no se corre la tinta, tampoco traspasa al otro lado, fijaos, apenas se nota, con lo cual podéis escribir en cualquier papel, aunque sea poroso de mala calidad, sin que traspase. Esas son las ventajas de este tipo de bolígrafo. De hecho, aprovecho este momento para recomendaros que veáis este vídeo en el que os expliqué la diferencia entre un bolígrafo normal, lo que se llama un ballpoint pen, que tienen una punta pequeñita aquí que no se ve, una esfera, digamos, que se mueve al entrar en contacto con el papel, y la diferencia entre este bolígrafo, un rollerball o una pluma estilográfica, para que veáis la diferencia de precisión, de tipo de tinta, y también para qué letras recomiendo o para qué cometidos recomiendo cada uno de estos bolígrafos. En cuanto a caligrafía, permite trazos finos y gruesos, fijaos. Pero no se ve mucho la diferencia entre trazos finos y gruesos, para ello recomiendo los dos que os voy a mostrar a continuación. Solo una cosita más antes de continuar con los otros dos, y es que si os está gustando este vídeo, por favor, suscribíos a mi canal y le dais a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones, y también me podéis dar una propinilla en el botón Superfax, el que tiene un símbolo de corazón con el dólar dentro. Seguimos. Vamos a ver ahora el Big Crystal Soft Base, Soft Blue, que lo reconoceréis, pues eso, porque en vez de ser un cristal transparente, digamos, pues tiene este toque azulado. Vamos a ver si de verdad da esa sensación de ser más soft, más suave, más blando. En efecto, la escritura es mucho más suave, y digamos que su tinta, que ya os digo que es de base oleosa, es un poquito más fluida, y eyecta mejor la tinta sin necesidad de apretar, porque una de las desventajas que yo encuentro, tanto en el cristal fine como en el medium, y en los bolígrafos en general, es que hay que apretar para escribir, y al final eso te acaba doliendo la muñeca. Por eso, para escrituras de diario durante muchas horas, suelo recomendar los bolígrafos punta fina, bolígrafos de gel. En cuanto al Big Crystal Soft, encuentro que es mucho más fluido, por lo tanto, para una escritura diaria, podría ir bien, y de una letra de tamaño normal, porque no sé si podéis apreciar que el trazo es un poquito más grueso que el medium o el fine, ¿de acuerdo? Sí, para una letra normal grande, tirando a grande, y para caligrafía, sí que podemos encontrar una clara ventaja, y es que si queremos hacer trazos finos y gruesos, se nos va a notar más la diferencia, fijaos, fino sin apretar, grueso apretando, fino, grueso, 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 fino, grueso, me gusta para caligrafía, y da más gusto escribir con este que con el medium, así que si el medium se os hace muy duro, os os hace como que no escribe o que tenéis que apretar, probad el soft, porque es más ligero, fluye mejor la tinta, me gusta este, le doy mi aprobado, la verdad, no soy mucho de bolígrafos, me gustan más los rollerball, los bolígrafos de gel, o las plumas estilográficas, pero hay que reconocer que este está muy bien, y si no tenéis acceso a bolígrafos de mayor calidad en vuestro país, porque depende del país del que me veáis, sobre todo en Latinoamérica, hay marcas que no llegan, o tipos de bolígrafos normales, o de gel que no llegan, por lo tanto, esta es una muy buena opción, y es muy económica. Muy bien, acabo con el bicristal de 1,6 milímetros, eso quiere decir que la punta, es de 1,6 milímetros, es bastante gruesa, así que ahí notamos una diferencia muy clara, con respecto a los anteriores, y aprovecho para decir, que me he dado cuenta, analizándolo, que aquí, en este parte, pone México, voy a acercarlo para que lo veáis, espero que se pueda apreciar, veáis que aquí pone México, no sé muy bien por qué, pero lo compré en España, si sabéis, si es que lo fabrican allí, o me ha llegado de rebote, pues por favor, decídmelo en comentarios, y aprovecho para saludar, a todos mis seguidores, del canal de México, porque es el país, en el que más se ven mis vídeos, así que, muchísimas gracias, siempre por vuestro apoyo. Paso a probar entonces, el bicristal, de 1,6, y para empezar, vemos que falla, un pelín, algún trazo, esto es bastante normal, en los bolígrafos, de gama económica, y sobre todo, en casi todos los bolígrafos, por cierto, y sobre todo, en aquellos, que tienen una punta, un poco más gruesa, o, bueno, es normal, que tengan, un punto, discontinuo, y esto es de las, desventajas, que presentan, este tipo de, de bolígrafos, así que, tenerlo en cuenta, en ocasiones, simplemente, pues en un, aparte, pues hacemos así, de repente, vuelve a recuperar, toda la fluidez, pero es muy común, que nos podamos, quedar, fallando algún trazo, o que veis, aquí, por ejemplo, veis aquí, se me acaba de hacer, como que, echa más tinta, de lo normal, aprovecho para que veáis, este tipo de tinta oleosa, que le pasa, esto ha sido totalmente, fortuito, no estaba preparado, porque son fallos, que os puede dar, así que, como esto va de ventajas, y desventajas, quiero que lo tengáis, muy claro, es un bolígrafo, que recomiendo, para letras, más bien grandes, ya que, para letras pequeñas, se confundirían, los trazos, no servirían, y para caligrafía, de tipo artístico, también es muy recomendable, porque se ven, los trazos, finos y gruesos, fijaos, y, así que, el fino, no es tan preciso, por lo tanto, para caligrafía, yo elegiría, el Big Crystal Soft, y este, pues para letras grandes, para mayúsculas, y también tiene la ventaja, de que es muy gustoso, al escribir, fluye, bastante bien, aunque haga, estos trazos discontinuos que me tiene un poquito mosqueada la verdad y bueno pues eso para trazos más más gruesos para una escritura más gustosa más fluida que no hay que apretar tanto al escribir eso es principal y sigue sin traspasar la hoja no se ve al otro lado por lo tanto vamos a hacer un pequeño repaso lo que os decía Big Crystal Fine para letras pequeñas la de ventaja es que hay que apretar más o menos al escribir Big Crystal Medium seguramente ya lo conocéis y lo habéis probado de sobra porque es de los bolígrafos más vendidos de toda la historia y tiene sus ventajas y sus desventajas como os acabo de mostrar para mí de estos si tuviese que elegir uno me quedaría con el Crystal Soft porque como os digo el nivel de precisión tanto en el trazo fino y trazo duroso me gusta a la par que es gustoso que tiene fluidez en su tinta y pues escribe mejor y por último este el cristal 1,6 milímetros que a mí me ha dado estos errores quizás a vosotros no dejadme en comentarios si os pasa lo mismo a vosotros que os hace trazo discontinuo o de repente os eyecta más tinta de la cuenta y sí que se puede llegar a correr la tinta me dejáis comentarios por favor como conclusión diré que como siempre depende del tipo de letra que tengáis de vuestros gustos preferencias necesidades y posibilidad de acceso a una herramienta u otra estos son bolígrafos de gama baja pero que cumplen su función para determinados cometidos y seguramente estos ya los habéis probado alguna vez porque tienen muchos años estos son un poquito más nuevos en el mercado por lo tanto ya tenéis una primera aproximación y que os podéis encontrar o que podéis esperar de ellos como siempre espero que este vídeo os haya gustado si os ha gustado por favor thumbs up pulgares arriba y os suscribís a mi canal aquí tenéis mi foto le dais a suscribirse ya la campanita y por aquí aparece una lista de reproducción con más vídeos de caligrafía con bolígrafo por aquí pasa una lista de personas que ya forman parte de mi comunidad muchísimas gracias a todos por apoyarme tenéis el botón unirse al lado de suscribirse si vosotros también queréis formar parte de esta comunidad muchas gracias por ver este vídeo y a practicar